Sí, la verdad que pudimos sacar los tres puntos que eran necesarios de local, ¿no? Que es muy importante ganar con la trinchada en nuestro campo. Y sí, la semana va tranquila. Estoy bien físicamente y bueno, con la ayuda de mis compañeros y como te decía, de la afición que apoyó en todo momento, me sentí muy cómodo. Gracias.